Nació el 22 de julio de 1975 en el Hospital Español de la Ciudad de Córdoba. Es hija del Teniente Coronel Horacio Barreiro y de la Licenciada en Letras Silvia Prandi. A los cinco años se trasladó junto a su familia a Capital Federal, al barrio de Barrio Norte, Buenos Aires, por motivos laborales de su padre. En total son seis hermanos, de los cuales Dolores es la mayor. Le siguen, Milagros, Guadalupe, Trinidad, Horacio, el único hermano varón, y Bernardita, un verdadero clon de Dolores. Su vertiginoso ascenso a la fama y al mundo del modelaje se dio en 1993, cuando se presentó en el Dimension Top Model. El concurso organizado por la agencia de modelos Dotto Models, Dolores fue la ganadora de la primera edición de este certamen. Y a partir de ahí su carrera fue imparable. A comienzos de 1995 arrasó en los desfiles de Roberto Giordano y a partir de ese mismo año fue la cara más reconocida de la marca de ropa John L. Cook. Esto trajo como consecuencia que fuera nombrada por la prensa especializada como la modelo del año. En 1996, desfiló junto a Valeria Macha y Dolores Moreno en el prestigioso desfile internacional Dona Soto. Le Estele que se realiza todos los años en la plaza de España de la ciudad de Roma. Allí exhibió, entre otros, los diseños de la marca Valentino. Este diseñador le ofreció un suculento contrato para ser la modelo exclusiva de la marca y para que se quedara a trabajar en Europa. Pero Dolores rechazó la oferta. La razón era que no quería estar lejos de sus seres queridos y porque tenía entre manos un proyecto como presentadora de televisión. Así es como en marzo de 1997 comenzó una nueva etapa en la vida profesional de Dolores. Ahora como presentadora del programa televisivo El Rayo. Ella cuenta que sus comienzos fueron un poco duros pero con el correr de los programas se fue, afianzando gracias al apoyo de sus compañeros. El 14 de junio de 1997, luego de un año y medio de noviazgo, contrae matrimonio con Matías Camisani en la iglesia San Antonio de Villa de Voto. Se fue a vivir con su flamante esposo a una casa quinta en la localidad de Ingeniero Machuitz. Durante estos últimos años se ha afianzado en su rol de conductora, incluyendo una nominación al Martín Fierro en 1998. Se ha convertido en la modelo mejor paga del país. Cita requerida, es la cara exclusiva de las mejores marcas y ha sido tapa de las revistas más importantes de Argentina. A finales del 2000 decide dejar la conducción de El Rayo. Uno de los motivos era que había quedado embarazada. Además quería tomarse unas vacaciones luego de unos años sin respiro entre el modelaje, la TV y las publicidades. Así, la alegría más grande que Dolores recibió junto a Matías fue el 17 de abril de 2001. Ese día nació Valentino, el primer hijo del matrimonio Camisani Barreiro. El bebé nació en el sanatorio Otamendi y su peso fue de 3,82 kilogramos. En el año 2002, la productora Cuatro Cabezas le ofreció conducir Planetario, un programa de entrevistas que salió al aire por Canal 13 el resto de ese año y comienzos de 2003. Dolores se repartió laboralmente entre Argentina y Chile, con desfiles y campañas fotográficas. Además conduce por Disney Channel el baquestas y la intimidad de la versión masculina del reality. Shows of Stars, en el país vecino, es la cara de almacenes París. Una tienda muy exclusiva de allí y también tomando parte en distintos desfiles. Aquí, en Argentina, la marca de trajes de baño Class Life la contrató junto a Matías Camisani para las campañas de verano. Y cuando su tiempo lo permite forma parte de los desfiles de Roberto Giordano. Fue precisamente durante la producción de la última campaña de Class Life en Cuba que la pareja Camisani Barreiro le dio a conocer a la prensa la llegada de un hermanito para el pequeño Valentino para el mes de febrero de 2004. A pesar de su embarazo, las propuestas laborales no cesan. Se la vio desfilar en el Buenos Aires Fashion Week, la Semana de la Moda y los desfiles en el Abasto. El miércoles 25 de febrero de 2004, Dolores dio a luz a Salvador, su segundo hijo con Matías Camisani. Nació en el sanatorio Otamendi y Miroli y pesó 4.34 kilogramos. Sin embargo, su agencia de trabajo para el 2004 continuó a toda marcha y en unos meses estaba haciendo nuevas producciones fotográficas y desfiles. A los pocos meses sorprendió a todos con una figura increíble en el desfile de Mena Chatruá para la 20. Semana de la Alta Moda en Buenos Aires. En septiembre de ese año regresó a la TV con la mano del programa Conecta 2 junto a Ronnie Arias. Continúa como la cara exclusiva junto a su marido de la marca de ropa Class Life y ha participado en diferentes producciones fotográficas para el canal de moda y entretenimientos FTV. En la primera mitad del 2005, luego de un receso veraniego, continuó con el programa televisivo Conecta 2, 5 estrellas de Canal 13, pero esta vez sola al frente del mismo. También ha formado parte de los desfiles Buenos Aires Fashion Week. Buenos Aires alta moda y estilo al corta tanto en su edición otoño-invierno como en las recientes ediciones primavera-verano de dichos eventos. El lunes 3 de abril de 2006, Dolores y Matías agrandaron la familia con su tercer hijo. El nacimiento de Milo se produjo por parto natural en el sanatorio Otamendi y Miroli y nació con 4.350 kg y 53 cm de largo. El 5 de octubre de 2011 fue mamá de su cuarto hijo junto a su esposo Matías Camisani, a quien llamó Surya, en mayo de 2015. La modelo y su marido anunciaron que estaban esperando a su quinto hijo y, en este caso, es la tan esperada nena, que nació el domingo 1 de noviembre de 2015 y la llamaron Indra, que significa «diosa de la guerra». Dolores Barreiro sigue siendo una de las modelos más cotizadas del país. Actualmente conduce el programa Noche Fashion TV por el 13.